Ya estamos de vuelta amigos de MBM Deportes y bueno ahorita en compañía de estos estudiantes de bachillerato, pues a todos los jóvenes que están a punto de terminar la prepa o el bachillerato, pues les recomendamos que se acerquen al Colegio Nacional de Matemáticas porque ellos les ofrecen cursos de capacitación para su examen de admisión a la UNAM y cuentan con dos modalidades presencial y en línea. Pueden pedir informes en Amapolas número 415 esquina con eucaliptos aquí en la Colonia Reforma o también marcar al teléfono cincuenta y uno ocho cuarenta y cuatro cuarenta y nueve recuerden que el CONAMAT los prepara para su ingreso a la UNAM, así que bueno todos tienen que estudiar. Como deben ser chicos, así es ustedes pues ya tienen esa opción cuando gusten pues podemos pasarles nuevamente la dirección ¿no Pablo? Y el teléfono. Así es. Así es. Pues vámonos a la siguiente nota por favor. Alevrijes pega primero en los cuartos de final de la liga Bancomer MX, vamos a la nota. Alevrijes de Oaxaca dio un paso importante hacia las semifinales del torneo de apertura dos mil quince de la liga de ascenso Bancomer MX al derrotar como visitante a los potros de hierro del Atlante con marcador de dos goles por cero. En un encuentro muy cerrado, Marco Antonio Trejo planteó un partido con la tendencia del balón y buscando anular al equipo local, mandando al terreno de juego Alucero Álvarez en la portería, Martín Castillo y Rodrigo Folé, defensas laterales. En la central, Javier Ledesma y Diego Mengy. Ernesto Vázquez y Santiago San Román se encargaron de la media de contención. Juan Pablo Segueda y Diego Martínez como volante, Jesús Moreno y Alberto el Venado Medina por los costados y en la delantera Juan Manuel el Tanque Cabalos. Por su parte, los potros de hierro nunca se acomodaron en el terreno de juego y no supieron descifrar la estrategia del cuadro oaxaqueño. Alebrijes tuvo algunas llegadas de peligro en el primer tiempo, sin embargo, no concretaron. Atlante también tuvo algunas llegadas, pero la vía ubicada de frente a oaxaqueña y el buen trabajo de Lucero Álvarez en el arco conservaron el cero. Para la segunda mitad, Alebrijes se mostró más ofensivo y al minuto 49, Alberto Venado Medina mandó un centro que se paseó por toda la área chica y Arturo Ledesma estuvo atento para rematar de cabeza y poner al frente en el marcador al equipo oaxaqueño. Atlante, al verse en desventaja, se fue al frente en busca del gol del empate, sin embargo, el cuadro azulgrana mostraba más deseos que orden, sin poner en verdadero peligro la meta de Alebrijes. Al minuto 64, Mario Trejo reforzó la media cancha, retirando al Venado Medina y enviando al terreno de juego a Alberto El Chante Ramírez. Alebrijes cedió la iniciativa a los potos de hierro, que tenían la obligación de ir al frente, sin embargo, nunca estuvo en claro riesgo la ventaja de la escuadra oaxaqueña. Para el minuto 67, Renato Román ingresó a la cancha en sustitución de Santiago San Román, quien minutos antes había sido amonestado por un jalón de camiseta. En el minuto 69, después de un tiro de esquina por el lado derecho, el balón llegó hasta el segundo poste sin que nadie lo tocara, y Jesús El Churpias Moreno estuvo atento a la jugada para solo empujar el balón y colocar el dos goles por cero. A los potos de hierro les cayó como balde de agua fría la segunda anotación del equipo oaxaqueño, sin embargo, buscó irse al frente. Y en dos ocasiones el guardameta de Alebrijes se tuvo que emplear a fondo para evitar la caída de su marco. Para el minuto 81, Marco Antonio Trejo retiró del terreno de juego a Juan Manuel Cavallo, para darle minutos a Dani Santoya, tratando de aprovechar la velocidad del goleador oaxaqueño en los contragolpes. En el minuto 88, Dani Santoya tuvo el tres por cero, sin embargo, el cacerbero Azumgrana retuvo el disparo del colombiano. Después de dar tres minutos de compensación, el árbitro afectó al final del juego. Alebrijes buscará sellar su pase a la antesala de la final el próximo sábado en la cancha del Estadio Benito Juárez, en punto de las cinco de la tarde. Sin embargo, el dos por cero de visitante representa una loza muy pesada para el Atlante, que tendrá que anotar tres goles o más y ganar por diferencia de dos para poder avanzar. La afición oaxaqueña tiene una cita el próximo sábado, donde deberá de responderle a su equipo, que es de los favoritos para alcanzar el título de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Muchísimas gracias, pues ahí está la información. Alebrijes, en casa, del equipo de Atlante, gana nada más y nada menos dos goles por cero. Gran juego, Ledesma precisamente mete el primer gol en el segundo tiempo y en seguida el Chirpies Moreno, vemos el balón parado, tiró esquina, pues se encuentra la esférica, le mete el pie derecho y se interna en la portería y así es que el dos por cero, pues la verdad sacaron un gran triunfo allá en Cancún, el equipo de Alebrijes. ¿Cómo viste, Juan? Pues la verdad me agrada mucho ver a ver a los equipos oaxaqueños cada vez se ganan más respeto en la cancha porque ir a ganar a a Cancún, o sea, está difícil, ¿eh? Lo cualquiera, lo cualquiera. Sí, por supuesto. Correcto. Es un gran resultado, la verdad. Lo habíamos platicado en la temporada regular, Atlante le termina quitando el invicto a Alebrijes, un partido también complicado para ellos, pero ahora supieron aprovechar las oportunidades, cosa que no había sucedido en los últimos partidos con Alebrijes, que había. Y déjame te comento que Atlante llevaba cinco. Sí. Ganados consecutivamente. Y el equipo de Alebrijes. Dos. Dos perdidos en la última. Sí. Por eso mucha gente le estaba apostando al Atlas. Este. Ah, ya te echaron. Quiero saber. Ya te echaron, ya te echaron. A ver. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Los hombres de antes. Es específico. Apostaban y cumplían. ¿Cuál fue la apuesta? Porque no me acuerdo. Aquí. ¿Cuál fue la apuesta? ¿De qué hablas? ¿No apostaron? ¿No? Desconozco de eso, ¿eh? Entonces ganó. Vamos a mandar. El equipo. Vamos a mandar a notas. Chapulín. Chapulín. Lo comentamos regresando a la nota, ¿te con muchísimo gusto? Ahora sí, por favor. Por favor. Tigrillos Dorados sigue repuntando y ganó de visitante. El equipo oaxaqueño que comanda Agustín Bandiera logró un importante triunfo como visitante al derrotar el sábado pasado al deportivo Ixmiquilpan con marcador de cuatro goles a dos. Tigrillos, que ha tenido que sortear con diferentes problemas administrativos, ha sabido reponerse a las adversidades y sigue sumando y escalando lugares en la tabla general. La escuadra oaxaqueña actualmente tiene una racha de cuatro partidos sin derrotas, con tres victorias y un empate que le ha permitido situarse en la octava posición del grupo 3 a tan solo tres puntos del quinto lugar, Sultanes de Tamazunchale. Hay que recordar que Tigrillos Dorados había conseguido victorias ante equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla, como el Sefor Coctemos Blanco y la Universidad del Golfo de México. Sin embargo, las victorias le fueron retiradas en la mesa y a cambio se le sumaron derrotas de tres goles por cero. Tigrillos en su último partido del sábado se mostró como un equipo con personalidad y se plantó bien en una cancha muy complicada. Sin embargo, el buen trabajo que realiza todo el plantel durante la semana le han permitido conseguir importantes resultados como visitante. De seguir con este paso, Tigrillos estará acercando los puestos de clasificación a la liguilla de la tercera división profesional del fútbol mexicano. Los dirigidos por Agustín Mandiera regresaron a los entrenamientos en la alfombra verde de Tlacochaguaya, preparando su próximo encuentro en el cual recibirán a Puebla Zay y con muchas posibilidades de alcanzar una victoria más para seguir escalando posiciones. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brena. ¿Qué tal? A ver. Ustedes son los que ahí estuvieron jugando, jugaron de visitante, ¿es correcto? Bueno, pues platíquenos cómo estuvo ese gran juego. Pues estuvo un tanto difícil por la cancha, el clima en el que estábamos, pero... ¿Clima? ¿Lluvioso? ¿Demasiado calor? No, un frío tremendo, en serio. Pero pues, entre todo el equipo supimos sacar el trabajo y pues se obtuvo el resultado, que era lo más importante. Manuel, tú que debutaste. Exactamente. Bueno, pues, yo me sentí muy bien, la verdad. El partido pues sí se nos complicó un poco al segundo tiempo, se nos complicó porque pues casi nos empatan, luego con la expulsión de Israel, pues casi se nos viene el partido, pero al final el equipo supo sacar el partido y pues como dice mi compañero Zerón, sacamos el partido adelante y fue lo que... y sumamos los tres puntos de visitante, que es lo importante. Perfecto, es correcto, es lo que vale, ¿no? Y bueno, y aparte también están repuntando en la tabla general, coméntenos, ¿cómo se sienten también después de que durante algún tiempo, bueno, parecía que llevaban... Para los primeros puestos viene ya lo del cambio, bueno, le quitan los puntos a Tigrillos. Ahora ya llevan varios partidos en los que no caen, ya han jugado pues mucho mejor de visitante. Coméntanos cómo va ese trabajo con el Capi Bandiera y qué es lo que han sentido. Sí, bueno, nosotros siempre buscamos estar entre los primeros lugares de la tercera división y pues desafortunadamente al inicio del torneo nos quitaron nueve puntos, que sí nos afectaron un poco, pero ese no es motivo para no echarle ganas. Lo importante es seguir sumando ahorita y seguir subiendo las posiciones. Por supuesto. Es correcto. Ahorita que comentó Emanuel de una expulsión, ¿por qué el gesto de... ¿Cómo que no? Pero, oye, oye, pero eso no lo respondes después de la nota, por favor. Venga, pues. El capellano nos dio sus impresiones del encuentro entre Chapus y Pumas. En el último juego como local para los chapulineros de Oaxaca en esta apertura 2015, enfrentaron a los Pumas del UNAM Premier. Los oaxaqueños llegaron a este encuentro con el objetivo de conseguir los tres puntos y ponerse en puestos de liguilla. Por su parte, los universitarios ya no buscaban nada en el Benito Juárez, solo el hecho de complicarle la existencia a los dirigidos por el Capi Ayala. Desde los primeros minutos, el equipo saltarín fue en búsqueda del marco rival, y aunque los visitantes parecía también irían en búsqueda de la victoria, rápidamente se echaron atrás. Y como ya es costumbre cada 15 días en el Benito Juárez, el juego se tornó ríspido. Muchos choques en media cancha y unos chapus que buscaban por las bandas. Fueron 45 minutos de intensidad, pero de muy poca claridad, aunque los locales pusieron uno al poste y en más de una ocasión hicieron que tanto los defensas como el arquero se emplearan al máximo para que los aficionados oaxaqueños que hicieron una buena entrada se quedaran con las ganas de cantar el gol. 0x0 terminó la primera mitad, y tal y como ha sucedido en los últimos partidos como local, los chapus no podían anotar. Para la segunda mitad, la historia no cambió. El Capi Ayala mantuvo el once inicial y a los 20 minutos del complementario llegó la jugada clave del encuentro, cuando después de varios toques, la escuadra saltarina entró al área por conducto de Paris Matouk, quien adelantó el balón al momento de sentir la barrida del defensor pumista, y cayó al pasto en una jugada dudosa, en la que el árbitro central no dudó en marcar el penal, aun cuando se encontraba lejos de la jugada. Después de algunos minutos en los que todos los jugadores del UNAM se fueron encima del cuerpo arbitral y de algunos jugadores locales, Fredio Gangang se perfiló de pierna derecha y con un disparo suave, erró el penal, el gol que pudo haberle dado los tres puntos a su escuadra. Con el 0x0 transcurrieron los últimos minutos con unos chapus tirados al frente, buscando por todos lados la victoria, pero el marcador nunca se movió. Con el punto para cada equipo, las cosas se complican para Yala y sus muchachos, ya que dejaron ir la oportunidad de meterse entre los primeros 10 de la general. 24 son los puntos acumulados por los chapulineros de Oaxaca después de 14 jornadas, con lo cual se sitúan en la posición 13 de la general a falta de un encuentro, y ahora se preparan para su último partido de temporada regular en el que buscarán las 4 unidades ante el Atlético Veracruz, quien solo ha conseguido 8 puntos en esta temporada. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está precisamente este encuentro entre chapus-pumas, donde bueno, pues el empate a uno, y bueno, pues ya. Cero gols. Exactamente, ahí está el resultado para estos dos equipos. Y regreso una vez más a la expulsión de... ¿Qué onda? Platícame, ¿qué pasó? Yo no me quiero quedar con las ganas. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese gesto? Es que bueno, para mí siempre, si te sacan de la cancha es porque realmente mereces esa tarjeta roja. Y bueno, la forma en la que fue expulsado Isra a mí no me parece muy correcta ni por parte de él ni por parte del árbitro, porque hubo un problema ahí entre unos jugadores y él, que bueno, son cosas que pasan en la cancha, pues, y que no deberían ser, pues, manifestadas con tarjeta de expulsación. A ver, te pregunto rapidito, ¿cómo fue la forma en que este jugador llegó hacia el otro jugador? ¿Cómo estuvo la situación? ¿Por qué estás inconforme con esta expulsión? Me encantaría poderte contar bien, pero yo no fui testigo de esa jugada porque yo ya estaba fuera de la cancha. Oh, ok. Y la jugada se tornó muy lejos de donde estábamos nosotros, entonces no íbamos a... Se torna la interpretación, pues, no es algo que sea verídico lo que yo te pudiera contar, entonces prefiero no ser chismoso. Ah, bueno, pues ahí quedó, pues ahí está. Entonces, para él no fue expulsivo. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. Y bueno, pues, vamos rápidamente. Gracias a nuestros patrocinadores, a Midas. Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión diagnóstico, así como alineación y balanceo. Y claro, ellos como tal pueden ir por tu automóvil. O si prefieres dejarlo, pues, Midas se encarga de llevarte a donde tengas que estar. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, el número es el 319-A, el teléfono 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Así es que ahí está la información para todos ustedes. ¡Vámonos a nuestro corte! Y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapulineos y Tigrillos en MRCI. Regresamos. Hola, soy Farid Armando Matuk Fernández, jugador de los Chapulineos de Oaxaca. Y te invito a que sigas la transmisión de MVM Deportes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.